Bien, Alexi Vega, ¿qué tal? ¿Sensaciones por este triunfo acá ante Motagua? ¿Cómo lo traduces? Pues la verdad muy contento, creo que un triunfo muy importante. Veníamos con esa ilusión de poder venir a sacar un buen resultado y pues el equipo se mostró muy bien y nos vamos contentos a casa con los tres puntos. Ahora Alexi, ha hecho un buen partido redondo. ¿Crees que estás pasando por uno de tus mejores momentos jurísticos? La verdad que el equipo se mostró muy bien todo hoy en todas las líneas, desde el portero hasta arriba y pues no, como le digo, estamos pasando un muy buen momento y esperemos que pueda seguir así y seguir cosechando triunfo. Vega redondo también el tema de la selección, por si a alguien le quedaba duda de su llamado hoy, partido redondo, creo que el más destacado de ese tipo parte de esos tiempos. Sí, la verdad que sí, creo que uno trabaja para eso, para que lo puedan tomar en cuenta y pues ahora el profe me ha tomado en cuenta y nada, vamos con mucha ilusión de poder hacer bien las cosas, de poder trabajar bien y que lo siga tomando en cuenta. ¿Qué crees que te hace falta para terminar de convencer a Reynaldo Reda de ser titular con él? Pues no, seguir trabajando, creo que como le digo, uno trabaja para eso, siempre trata de hacer bien las cosas y creo que en mi persona pues las estoy haciendo bien y esperemos pues que él los esté viendo y que los tomen en cuenta. Hoy seguramente estaba en el hotel ya de concentración y miró el partido y dijo, uy, qué lío, me metió Alexis. O juega o no juega, ¿qué hago? Sí, la verdad que sí, como le digo, contento, creo que es un triunfo muy importante para nosotros y nada, ahora a celebrar con mucha responsabilidad. Venga, y hoy le miramos, creo que los dos tiros libres más espantosos de que va el maratón. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? La verdad que, no, creo que, por imitar, por imitar, creo que le quise pegar así, ya ustedes saben, con el empeine para que la pelota baje y la verdad que me salieron muy mal. ¿A quién le estás viendo esa técnica? ¿A quién le estás viendo esa técnica? A mí me gustaba cómo le pegaba a Garry Bell, que se ponía de frente y le pegaba así, bajaba el balón de un solo y la verdad que ahora me salió muy mal. Pero te han salido en entreno. Sí, sí, incluso lo estuve practicando en entreno, pero no, creo que no vuelvo a hacer eso, a lo mío mejor. A la segura. Bueno, se ha ido la técnica que tiene, por eso le digo, me llamó la atención, creo que los dos tiros libres más espantosos que le he visto en su carrera. La verdad que sí. ¿Goles de campo, realmente? como usted llegó desde campo, la saqué del campo no, como le digo, voy a seguir a lo mismo ahora, casi estás alumna en medio campo, lo intentaste sí, la verdad que sí, creo que miré un poco ahí, desconfiado a Licona y la quise poner ahí bajó muy cerca la verdad estás pasando un gran momento, te estás divirtiendo estás jugando muy bien el fútbol Alexi, ¿cómo lo definas? no, creo que en los entrenamientos creo que me divierto mucho trato de soltarme, el profe me dice me da toda la confianza de hacer lo que yo quiera, de soltarme como usted dice estoy pasando un muy buen momento y pues seguir mejorando, que mejores cosas vienen aunque dijo en una conferencia el técnico, la tonta, que cae y lo mataste con unas que perdiste y echaste una contra que te echaste no, lo fue una, creo que me confié ahí bueno, y la tonta imagino que va a hablar la oreja por los tiros libres la verdad que sí, creo que ahorita que llegue de regreso allá me va a putear pero no, como le digo ya no vuelvo a hacer eso voy a seguir a lo mismo mejor la última por mi parte selección Trinidad-Jamaica te ilusiona sí, la verdad que sí como le digo uno de joven se ilusiona mucho con estar ahí y pues esperemos pues comenzar con pie derecho el 6 aquí sí, la verdad que sí CC por Antarctica Films Argentina